La pobreza nutricional es un problema global que también afecta a México. Muchas familias, debido a la inseguridad, al desplazamiento forzado o a condiciones de pobreza económica, no tienen la oportunidad de tener la comida garantizada por ese día. El Banco de Alimentos es una asociación civil que apoya con alimentos a casi 10.000 personas de nueve municipios de Nayarit, personas que enfrentan dificultades económicas o carencias, algunas en comunidades vulnerables, otras en zonas urbanas y a los desplazados por la violencia en la zona serrana del Estado. Siempre está en la búsqueda de comunidades que presentan una gran carencia alimentaria. Nuestra meta son de 17.853 kilos. De acuerdo con la Evaluación Integral de la Población de Desarrollo Social, vinculada al Derecho a la Alimentación 2023-2024 del Coneval, los estados con mayor deficiencia alimentaria son Tabasco, con un 39% de la población, Guerrero, con un 32%, y Oaxaca, con un 29%. En México, el 18% de la población enfrenta carencias en el acceso a alimentos nutritivos y de calidad, y solo el 24% de los hogares consume frutas y verduras diariamente, mientras que el 75% de los adultos padece sobrepeso u obesidad. Se le hace un estudio de socionutricio. Ese estudio de socionutricio no es estudio socioeconómico, porque nosotros aquí vemos, más allá de la cuestión económica, vemos las diferentes carencias por las cuales una familia está pasando. Atender las carencias de la población vulnerable por distintos factores ha motivado asociaciones civiles como el Banco de Alimentos a realizar acciones para que puedan tener mejores condiciones de vida y que puedan encontrar condiciones que les permitan superar este serio reto, tener que comer tres veces al día. Con una edición de Kenny Alvarado, Carla Navarrete, Meganoticias.